El exlíder de la extrema derecha austríaca implicado en el escándalo de Ibiza ha renunciado a su acta de eurodiputado. Heinz Christian Strache ya tuvo que dimitir de su cargo como vicecanciller después de que saliera a la luz un vídeo en el que se mostraba dispuesto a aceptar dinero ruso a cambio de contratos públicos. Pese a ello fue elegido y su partido obtuvo tres escaños en el Parlamento Europeo.